...que se dedicaba a falsificar documentos. En su taller los agentes encontraron pasaportes adulterados y también las máquinas con las que los elaboraba. Presunto falsificador de documentos es capturado tras una importante investigación de la División de Robos de la DIRINCRI. Este es el rostro de Jaime Luis Barreto Castro, un sujeto que pertenecería a una banda criminal dedicada a la falsificación de documentos. Denominada Los Reducidores de Wilson. Esta persona ha sido intervenida en un vehículo a dos cuadras del lugar y luego nos ha conducido a este lugar donde hemos encontrado todo ese estado. Su exitosa captura condujo a los policías al lugar clandestino donde trabajaba junto a otros cómplices. Al interior de este centro, la policía incautó diversos documentos falsos. Diversos chips originales, nuevos, DNIs y hasta 6 mil dólares falsificados. Tenemos 30 pasaportes de diversos países, entre ellos el Perú, 20 placas metálicas de diversas embajadas, 20 emblemas de diversas embajadas, 10 bastidores con logo de embajadas, 2 prensas metálicas, 2 máquinas de enmicado, una impresora, 28 chips claros, 13 UCBs, 6 paquetes de láminas para la elaboración de documentos adulterados, 26 sellos de embajadas, 7 impresiones de pasaportes falsificados. En ese mismo lugar, también selló las máquinas con las que fabricaban los documentos. Todas estas plaquetas que estamos acá han sido utilizadas, han sido impuestas en esta prensa, ¿para qué? Para obtener lo que vemos acá, el logo, el logo de un determinado país, que es ubicado en esta, en esta pequeña plaquita plástica, y esto es insertado al país que le corresponde, ya insertando la fotografía. El presunto delincuente se encuentra detenido en la Dirincri.